La justicia, que sepan que vamos en serio, todos, todos y todas. Todos y todas, sepan que vamos muy en serio. Y que vamos con todo. Ellos han tomado caminos nuevamente del atajo, y lo niegan. Bueno, sería una locura si lo aceptaran. Solo uno de ellos ha aceptado que está por estos caminos. Y está preso también, terrorista. Estaban entrenando en Colombia para el terrorismo aquí. Vinculado a este que es. A este. Entonces, debemos prepararnos. Y yo quiero que 72 horas, consejo presidencial, de los trabajadores, de las comunas, consejos comunales, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los campesinos, de la juventud, de la cultura, me presenten un plan de defensa de la soberanía, de la paz y de la revolución en Venezuela, palmo a palmo al territorio del país. ¿Qué hacer en cada escenario? Por ejemplo, si un día ellos ocasionaran un hecho violento, como el que pretendían ahora, ¿qué haría la clase obrera, por ejemplo? ¿Qué haría la clase obrera? No sé si alguno de sus voceros quisiera hablar. ¿Quién eres tú? PDVSA, dice ahí. Me está pidiendo la palabra. ¿Cómo te llamas tú? Por ejemplo, un ejemplo. Busquemos un botón, como dice. ¿Qué haría la clase obrera si un día hay graves sucesos y yo no aparezco, por ejemplo? Y pretenden imponer unas condiciones al país contra la constitución y que la transición y salen los gringos a apoyar a un gobierno de transición. ¿Qué haría la clase obrera en Venezuela? La clase obrera del transporte, del petróleo, de la electricidad, etc. Bueno, en primer lugar, comandante, rodilla en tierra. Y así como lo hicimos en el paro petrolero, ni una gota de petróleo, ni una gota de gasolina para el imperio. Porque esto es para la revolución, esto es para el pueblo. Y lo decretaríamos en honor, en memoria al comandante Chávez, en memoria de usted como comandante obrero de la clase trabajadora. Ni una gota de petróleo, ni una gota de gasolina para el imperio. ¿Qué harían los trabajadores del transporte, por ejemplo? Por allá es un compañero del transporte. ¿Le trabajarían ustedes a un gobierno de facto impuesto por el imperialismo? Bueno, presidente obrero, nosotros en el sector transporte del metro de Caracas, le diríamos, saldríamos a la calle y el metro estaría parado con 2.200.000 usuarios y los 9.000 trabajadores defendiendo la revolución, defendiendo la patria, y no le daríamos un transporte. Eso, la callo del imperio norteamericano. Bueno, camarada, yo solamente digo esto, porque ustedes son el nuevo poder del país. Son millones de mujeres, de hombres, que tienen conciencia, que aman la paz, que quieren trabajar, que quieren prosperar, y no puede ser que una minoría de conjurados se crean con el derecho, con la visa americana, a imponerle a ustedes, el soberano pueblo de Venezuela, un modelo económico y político que no está aquí. Son unos inmorales, son unos inmorales los conjurados. Lamentablemente, lo digo con dolor, aunque sean una minoría ínfima, ínfima, muy pequeña, han confundido y captado a un grupo de oficiales. Con la oferta de la visa, de la vida en Miami, con un dinerito y con un discurso para confundirlo. Para eso estaba diseñado el golpe este año. Primero la emboscada económica, colapso, saqueo, grandes marchas de la oposición y luego el ataque militar. Factura de Washington tiene ese plan. Pero como decía alguien por ahí, no contaban con nuestra astucia, caballeros, y le fuimos rompiendo la cadena de eventos golpistas uno por uno. Y la última se la evitamos. Digo que lamentablemente han captado bajo engaño, manipulación, compra, coacción, mentira. La embajada de Estados Unidos ha captado una ínfima minoría. ¿Y cuál es el destino de ellos? El mismo de los golpistas de Altamira, ¿o no? ¿Dónde están los golpistas de Altamira? ¿Cuál de ellos es un líder? ¿Cuál de ellos la macoya política de la derecha le dio oportunidad para que fuera diputado, gobernador, candidato? No. Los usaron y luego le dieron una patada. Así ve la oligarquía retrógrada y el imperio. Así ven a las fuerzas armadas en nuestros países. Los utilizan y después le dan una patada. los utilizan para cuando les sirva, para que pongan el pellejo, para que pongan la cara, para después venir ellos y gobernar y dominar y saquear. Esa es la verdad. Por eso me duele que aunque sea uno se haya dejado confundir. Y cuando veo los videos, la declaración de ellos, contándolo todo, diciendo quién lo buscó, cuánto le pagó, qué hizo aquí, qué hizo allá, quién más, etcétera, etcétera. Más dolor me da porque digo, perdió la carrera, perdió todo, el alma la debe tener vacía. Y bueno, y lo que le queda hacia el futuro tendrá el alma vacía porque sintió que traicionó a su patria, traicionó el juramento, traicionó su honor. Lo utilizaron sencillamente.